Vamos a Soledad, porque el arroyo El Salado estuvo a punto de provocar una nueva tragedia. La corriente arrastró por varias cuadras una van escolar en el barrio Las Moras. La mujer que conducía el vehículo fue rescatada por los vecinos del barrio. En este arroyo hace una semana un automotor desapareció y no se sabe nada del paradero de una mujer. Stephanie Rodríguez, ¿por qué la comunidad dice que el arroyo es muy peligroso a pesar que no llueve? Hola, ¿qué tal Diana? Buenas tardes. Mire, es peligroso porque a pesar que no llueve puede venir bajando otro caudal desde el municipio de Galapa y desemboca justo en este sitio. Por eso, aunque no esté lloviendo, puede venir de manera repentina como ha ocurrido en muchas oportunidades. Lo que la comunidad pide a las autoridades es que así como hay alarmas para la seguridad, también se instalen unas para avisar cuando venga bajando el arroyo. Lo que esa mujer hizo fue que intentó cortar camino de manera imprudente, hay que decirlo, sobre la calle Murillo. Se bajó por el cauce y lamentablemente en ese momento no había servicio de energía, por lo que también se dificultó un poco más su rescate para la comunidad. La oscuridad, afortunadamente, fue hallada, fue sacada antes de que la corriente se la llevara hacia el río Magdalena. Una cuerda para sujetar el vehículo fue todo lo que pedían los moradores del barrio Las Moras para salvar. La mujer quedó atrapada en las aguas del arroyo El Salado. La oscuridad estaba en su contra, pero los improvisados rescatistas no querían una tragedia más. Venía la señora a la que tuvimos que sacar un bus y un taxi. Yo salí corriendo de aquí hasta este punto gritando, devuélvase, devuélvase, devuélvase el arroyo, el arroyo, el arroyo. De un lado a otro corrían para poner a salvo a la mujer. La señora se aturdió y lo que hizo fue que se quedó quieta, no sé, o pensó darle atrás, pero no, no, no. El sitio donde también sucumbió ante la corriente Madeleine y su pequeña de cinco años es una vía canal donde se comete, según las autoridades, muchas imprudencias cuando llueve. Que tengan mucho más prudencia, eviten utilizar esta vía, e incluso cuando no está lloviendo. En el mismo lugar, después del rescate de la señora, la aparente imprudencia la cometió un mortotaxista, quien por fortuna también fue rescatado. Televidentes, hablamos en primicia con esa mujer que fue rescatada del arroyo en las últimas horas y nos dice que volvió a nacer, que reconoce que cometió una imprudencia, pero le da infinita gracias a los vecinos de este sector que también arriesgaron su vida, tiraron cuerdas y lograron sacarla justo cuando estaba sobre el puente, lanzaron una escalera y ahí con una cuerda, ni siquiera una cuerda, con un cable, lograron sujetarla por el brazo. Escuchen bien esto, esto no es una calle, esto es una vía canal, es la canalización del arroyo que la gente ha cogido para transitar. La recomendación de esta señora es que implora a los conductores y transeúntes que eviten el paso por esta zona. Despertar hoy para Sobeida Vargas fue el milagro más grande. Reconoce que el afán de llegar temprano a casa casi le cuesta la vida. Había un tráfico impresionante, pues la opción era, pues sí, acortar el camino, pero había gente también delante de mí, una moto y un zapatico. Cuando estuvo inmersa en el temido arroyo El Salado, solo pensó en su hija, que estaba sola en casa. Narra que a pesar de tener experiencia conduciendo, quedó perpleja ante la fuerza de la corriente que se vino de repente. Me jalaron muy por el brazo porque ni siquiera fue con una cuerda, sino con un cable de eso de luz. Reconociendo que cometió el error más grande de su vida, pide que nadie desafíe el caudal, incluso es peligroso cuando no está lloviendo. Los vecinos también me han dicho que eso de que ese arroyo, aunque no esté lloviendo por acá, y que viene de Galapa, entonces viene con cierta fuerza. Sobeida hoy tiene que evaluar los años de su vehículo, la van a escolar, de la cual depende económicamente. Mire, justo aquí en El Salado también fue que desapareció Madeleine y su hija de cinco años y su compañero sentimental. Hay que decir que aún continúan las labores de búsqueda, pero ha sido imposible hallar el cuerpo de esta mujer, quien también quiso hacer este cruce en este sitio que debería ser prohibido televidentes y que tampoco hay una señal que lo impida. Las personas transiten por aquí, los cuerpos de socorro, bomberos, defensa civil, incluso la misma armada ha aportado buzos para su búsqueda y no ha sido posible encontrarla. También han pedido a la comunidad que tengan un poquito también solidaridad con la familia porque se ha tenido información falsa de personas que dicen que la han visto flotando sobre el río Magdalena y llegan hasta el sitio y resulta que es una información errada que aviva la esperanza de la familia de por lo menos encontrar el cuerpo de Madeleine. Recordemos que su hija ya fue hallada. Estaremos atentos cuando las autoridades anuncien, ojalá, que se encuentre el cuerpo de esta mujer que no pudo escapar del arroyo El Salado aquí en el municipio de Soledad. Es todo por el momento. Continúen ustedes en esto.